¿Qué va ahí? Sí. Para el perro y pregúntale. Parale. ¡Va ahí, Roble! Parale, parale un poco. ¡Va ahí, Roble! ¡Va ahí! Ahí te lo ha marcado, Gloria. ¿Qué va ahí, Roble? ¡Ay! ¡Va ahí, Roble! ¡Ay! ¡Ay, Atria, larga! ¡Vas, eh! A ver, sonríe un poco la cámara. ¡Ay! Aquí ha metido el morro también. ¡Ay! ¿Qué va, Roble? ¡Ay! ¡Ay! Espérale un poco que hayas perdido. ¿Dónde vaya el perro, Gloria? ¡Ay! 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 Parale. ¡Ay! ¿Qué va, Roble? ¡Ay! 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 Ahí pasa la pista. ¡A! 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 ¡A!